Y la Fiscalía General de la Nación judicializó a tres integrantes del INPEC que aprovechaban sus funciones para ingresar licor a la cárcel La Picota de Bogotá. Los tres fueron cobijados con medida de aseguramiento. Se trata de tres dragoneantes que prestaban servicios de seguridad, orden, disciplina y custodia de los privados de la libertad. Según el ente acusador, los funcionarios recibieron 800 mil pesos a cambio de entrar el licor. El material probatorio recaudado por la Fiscalía evidenciaría que uno de los procesados el 29 de mayo de 2020, en horas de la noche, condujo en vehículo oficial hasta un patio al interior de la cárcel en el que presuntamente transportaba los productos que serían ingresados a las celdas. Un juez de garantías describió durante la judicialización el material que identificó la guardia de turno y que iba en bolsas negras. Cinco botellas de ron, trece botellas de whisky al par, otras botellas de whisky de otra marca, treinta y tres botellas de aguardiente, entre otros. Los implicados no aceptaron cargos. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción judicializó a los dragoneantes del INPEC, Franklin Eugenio Celita Vera y Juan Manuel Mata Almanza, por los delitos de peculado por uso, cohecho propio y prevaricato por omisión. Ricardo Fonseca Avellanada recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Franklin Eugenio Celita Vera y Juan Manuel Mata Almanza fueron cobijados con medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Decisión apelada por la Fiscalía.